Aléjate de mí Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Si en verdad no lo merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por tu culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí Tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón El amor no se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por tu culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí Tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices 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 Gracias por ver el video.